Y pasando a otros temas, los precios de las viviendas están obligando a millones de personas a rentar propiedades. Sin embargo, hay una crisis que está haciendo que muchos se quejen ante las autoridades. Vamos directamente con Francisco Ugalde. Nos tiene más. Francisco, buenas noches. Así es, Raúl. Muy buenas noches. Y lo hicieron a través de LA Voice, una organización que abarca 25 iglesias y que protege a más de 20 mil personas en Los Ángeles. La fe y la esperanza fue lo que esta noche trajo a cientos de personas hasta la iglesia del sagrado sacramento. Sin embargo, no fue para escuchar misa, sino para quejarse. Mi apartamento. Y él no quería arreglar y me mandó sacando a mí como perro de la edificio. Confesiones como esta no fueron hechas a un sacerdote, sino a dirigentes del gobierno angelino. El problema de la vivienda es el problema más importante en la ciudad. Es un prisma de todos los otros problemas de desarrollo económico, de tráfico, de la polución. El comienzo es la vivienda. Y eso lo saben más que nadie. Cualquiera de estas personas que representaron a miles con el mismo problema. Nos están subiendo la renta. De pagar 300, estamos pagando 850. Yo quisiera que siquiera tuvieran un poquito de consideración y bajaran las rentas. Imagínense. Y no solo eso. Los animalitos del creador han hecho de los apartamentos, dicen, en lugar de un paraíso, un infierno. Es un problema de infectación de ratas. Y no solamente eso. Tenemos el problema de que las cucarachas ya viven con nosotros como si ellas estuvieran en su casa, no nosotros. Y es que la situación de la vivienda en Los Ángeles es cada día más compleja y está siendo más difícil de resolver. De los departamentos que ya existen, estamos hablando de 825 mil unidades. Pero todavía no llegamos al número que necesitamos. Tendríamos que estar construyendo un mínimo de 10 mil unidades al año. Y es muy sencillo de explicar, dicen, en una ecuación que todo el mundo puede entender. La población está creciendo y los fondos federales están bajando. Sin embargo, Eric Garcetti dijo que la ciudad de Los Ángeles cuenta con uno de los fondos económicos más grandes del país, con lo que se proyecta construir cientos de viviendas en los próximos cinco años. Reportando en vivo desde Hollywood, soy Francisco Ugalde, Noticias Univisión 34, solo las 11. Verdaderos abusos, verdaderos abusos, Francisco, que se cometen con muchas personas. Gracias por la información.